Salida en cualquier momento Rompan fila porque arrancan Es nivelada, pico lento, Dibule, Aixenberká Brinca en la punta, un cuerpo, George, segundo, afuera, Manolina Avanzando con off, all on time, van rompiendo el chudá La punta la va cabeceando, George Se va al comando, lideramente, contra Aixenberká Que corre a su lado, en el tercer puesto Está avanzando en la parte central de la cancha, Miamero Afuera corriendo Dibule con Manolina Pasaron 23, un quinto, el primer cuarto de milla A 900 metros finales La punta la mantiene George Afuera Aixenberká lo sigue presionando A tres y medio está avanzando Dibule En el medio, Miamero La parte interior, chico, off, all on time Afuera Manolina Porque el ejemplar New England quedó contando la huella En los últimos, 600 metros final Aixenberká Pasando 46, los 800 Vuelve a la punta, está despegando cuerpo y medio Contra Jorra, que corre segundo Dibule tercero, del cuarto Miamero Afuera Manolina En la recta queda dividendo Los últimos, 350 Aixenberká En centro de pista Mantiene el comando contra Jorra Afuera Dibule moviendo tercero En el cuarto corre Miamero En los últimos, 200 metros finales Aixenberká, el púlpilo de Tuchabela Está despegando con Adiel Jaén Mantiene tres y medio Segundo Dibule, Miamero busca el tercero Jorra, adentro New England Aixenberká con tres y medio No hay cambio Gan, Aixenberká Segundo Dibule Tercero para el ejemplar Afuera Miamero, adentro New England Jorra, Manolina, Matra, Jitgo Y off, all on time Cierra el portón En el último lugar ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! Gracias.